Compañeros, lo que yo quería es explicarles sobre cómo diseñar una carretera o cómo crear de dichos puntos que ya tenemos, puntos topográficos, me refiero en Civil 3D. Bien, hemos estado asistiendo a clases con el ingeniero Fernández y él nos ha facilitado mucho sobre aprender a... Él nos ha estado ayudando a las clases respecto a cómo exportar puntos, crear superficies, alineamientos, tablas de alineamiento, todo lo que se tiene que hacer para hacer un diseño de carreteras. Yo quiero explicarles cómo es que se hace esto para que aprendamos todos juntos y según mi aprendizaje también ustedes puedan aprender. Activamos el menú var y vamos a Drawing pero en Setting y vamos a editar nuestras coordenadas. Vamos acá y ponemos UTM 84-18s y automáticamente se nos abre una configuración donde nos da nuestro coordenado UTM, DATUM, todo nos da acá y como es que tiene que ser de acuerdo al lugar en que nos encontremos. Aceptamos y ya tenemos configurado inicialmente lo que vamos a necesitar para hacer nuestro diseño. Vamos a puntos, en puntos vamos a crear puntos o vamos a ir acá en añadir, miren no olviden esta, en esta opción de acá añadimos y acá añadimos nuestro archivo que tenemos nosotros. No olviden ver la configuración de qué tipo de archivos, depende si tienen en bloc de notas, si es de bloc de notas le pones en text, si es de archivo Excel le pones en CSV. Miren acá están mis puntos, puntos UFC Producciones, yo doy Open y ven que hace un check y no olviden que si sus puntos dicen, miren si sus puntos dicen que tiene, yo voy a abrir para mostrarles, si tiene 6 dígitos es porque es punto este, si tiene 7 dígitos es punto norte, este es el punto, este si es el este, este es el coma y delimitado por comas o si es delimitado por espacios, si en este caso es a veces con bloc de notas, no entiendo mucho esto, pero entrar en detalle sería un poco ya entrar en controversia. Yo lo que quiero es que distingan esto, si acá tiene 6 dígitos es punto este, si tiene 7 dígitos es punto norte, ya cerramos el Excel, sabemos que acá tiene 6 dígitos y luego voy a pausar. Bien, hemos tenido que pausar un ratito porque estaba recibiendo una llamada, estaba recibiendo una llamada por eso es que no pude continuar en ese instante, pero ya como ya les dije, que el punto norte, en este caso es punto este, bien, vamos acá, punto norte, este es punto norte, este es punto norte, este es punto este, acá está delimitado por comas, acá le damos a aceptar, y acá cerramos, y vamos en points y damos en zoom, y ahí están nuestros puntos, como ven la carretera, ahí está, ahí están nuestros puntos, y ya está. Simplemente lo que tenemos que hacer es acá, vamos en alt points, y vamos en propiedades, y vamos a poner acá, point a elevación, alt descripción, toda la descripción, y vamos acá, vamos a ver la descripción de nuestros puntos, ahí está, ahí está, como ven, acá cambiamos la escala, cambiamos la escala, cambiamos la escala, ya tenemos por acá también todo, 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 bueno, que aún es la escala muy grande, por acá tenemos un botadero, y este es el transcurso de la carretera. Bueno, en este caso lo que nos toca crear es superficie, vamos a crear superficie, le ponemos el nombre, superficie, terreno, natural, acá en esta opción le vamos a modificar, le vamos a copiar, 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 le ponemos un nombre de, contornos, y cambiamos acá en bordes, tipo de bordes, contornos, vamos acá en contorno intervalos, le vamos a copiar, le vamos a poner acá 0.5, 0.5, luego acá en contorno smoothie, activamos este, true, y acá ponemos spline curve, ya, y acá vamos a poner el nombre, contorno de curvas, contorno de curvas, contorno de curvas, y ya, pues, una vez haber hecho eso, si quieren van a display, y configuran el color de su mayor contorno, le ponen ustedes el color que deseen, le ponen el menor contorno, aceptan, 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 y luego le dan ok, y se va a crear su superficie, no, van acá, amplían esta opción, superficie terreno, le dan en definition, expanden, van en point, groups, en grupo de puntos, y añaden, seleccionan all points, todos los puntos, aplican, le dan ok, y va a crear su superficie, ahí está, esta es la superficie de la carretera, les recomiendo que vayan a configuraciones, y desactiven los mayores, menor contorno, y activen la triangulación, y ahí les va a aparecer la carretera con más detalles, ustedes van a editar superficie, eliminan aquellas líneas que crean que no son importantes, para darle forma a esta carretera, elimina, 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 ahí está, ya tiene forma a la carretera, ya tiene forma a la carretera, y esta es la forma que tiene la carretera, como ven ustedes, ahí está, eliminamos ciertas líneas que creemos que están de más, ya, yo creo que ahí ya podemos trabajar, no olviden ir a sus puntos y ocultarlos, después de esto, a ver acá, ya una vez eso, ya tienen todo, seleccionan esto y van a la superficie, van a editar superficie, y activan ya sus puntos, y luego desactivan las triangulaciones, y ya pues si les queda, no, acá, ah, y después, para que no les parezcan estos puntos así, ya van a los puntos, propiedades, van acá y desactivan, acá ponen NONE, acá también ponen NONE, ya pues aceptan, ya no nos va a servir de nada eso, ya tienen la carretera acá, una vez que tienen la carretera ahí, para el alineamiento, ya, una vez, van al alineamiento, acá está, alineamiento, ya, o también puede ser, vamos acá, alineamiento, alineamiento, creación, tools, esa es nuestra opción, que vamos a abrir, le damos ahí, clic, y nos va a salir esta ventana, le ponemos el nombre, alineamiento, carretera, carretera, vamos, dejamos aquí en centerline, y acá en NONE, también dejamos NONE, a, luego en, solamente cambiamos aquí en criterio de diseño, le ponemos a 30 kilómetros por hora, 30 kilómetros por hora, activamos esta estaña, desactivamos esta, vamos acá en BASIC, y activa, y ya hacemos acá, creamos un nuevo, ya, creamos un nuevo, y ahí vemos, esto es lo que tenemos que modificar, acá en line, vamos a, vamos acá a, hacer una copia, o creamos, mejor dicho, y le ponemos el nombre de, de, longitud, de tangente mínima, en la expresión, la descripción, la descripción la dejamos ahí, en expresión, si vamos a tener que poner nuestro dato de longitud, en este caso es longitud, le vamos a poner, mayor a 42, acá está mayor, y por favor, 42, ya, y aceptamos, lo corremos, lo añadimos, y vamos a crear otra, vamos a, esta vez, longitud de tangente máxima, longitud de tangente, máxima, vamos a ver la expresión, y le ponemos, menor de 500, en longitud, menor, menor, de 500, le aceptamos, añadimos, y luego vamos a curva, y añadimos también nuestra curva, creamos un nuevo, y acá ponemos, velocidad de diseño en curva, velocidad, de diseño, en curva, y ahí vamos a poner acá, curva, o radios, radios, porque en una curva, se trabaja con radios, y ponemos mayor, a 24, esta es la opción que nos ha dado el maestro, le añadimos, aplicamos, y luego vamos, ok, bueno, en general acá no nos hace nada, simplemente, queda ahí todo, aceptamos, y se abre esta ventana, acá, en esta ventana, abrimos, esta, curva, a espiral, y acá vamos a poner, donde dice curva, también vamos a ser coherentes, con lo que hemos puesto, ahí en ese momento, que es 30, 30 kilómetros por hora, habíamos puesto en ese momento, y eso es lo que tenemos que respetar acá, acá vamos en, tangente, tangente, con curvas, ya, porque, en nuestra carretera tiene curvas, no solo hemos puesto curvas, que son radios, y si no tuviese curvas, fuera una carretera, de una ciudad, o de un distrito, de repente, o de una, donde que las carreteras son, el diseño, son rectos, entonces, ponemos acá en no curva, pero cuando es una carretera, una vía, y tenemos que poner este, con curvas, vamos a esta opción, y dibujamos acá, en nuestra carretera, según haciendo un seguimiento, a nuestro, a nuestra carretera, le vamos haciendo un seguimiento, ahí está, ahí está, ahí está, ahí vamos dibujando así, miren, miren, como estoy, le vamos a, por acá, y acá, y acá, y ven que nos da, ahí nuestros, datos, que les parece, quiero cambiar el color, de este, de la superficie, no me gusta, que esté verde, en menor contorno, le vamos a poner, este, otro color, no sé, azul, puede ser, o de repente, celeste, no sé, azul, o este color, no me gusta, que esté así, está incomodando, al alineamiento, el alineamiento, es verde, le vamos a aumentar, la escala, al alineamiento, 500, y ahora sí, ya, entonces, ya, luego, abrimos, si nos, en este caso, no nos ha votado, ningún tipo de error, vemos nuestro alineamiento, todo perfecto, no hay ningún tipo de error, vemos ahí todo, porque normalmente, bota errores, ya, pero vemos que todo está bien, en este caso, en esta carretera, y para crear, luego las etiquetas, del alineamiento, vamos a, alineamiento, vamos al alineamiento, vamos a, al alineamiento, al alineamiento, al alineamiento, al alineamiento, creamos acá, bueno, esto ya cerramos, y ponemos acá, múltiplo segmento, múltiplo segmento, o segmento, múltiplo segmento, aquí vamos a, editar, y ponemos, hacemos una copia, y ponemos, esperemos, esperemos que cargue, y ponemos acá, nada, 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 bueno, en, en, label, odds, en general, vamos acá, label, odds, swipe, vamos acá, ponemos false en la visibilidad ponemos false acá dejamos tal y como está y le aceptamos acá en el último también vamos a poner vamos a hacer una copia y también vamos a poner nada nada acá también ponemos false para que no aparezca acá si en la segunda ya en la segunda opción si ponemos los elementos de curva vamos a hacer una copia vamos a poner elementos de curva elementos de curva ya en general vamos a cambiar en general como vemos acá está nuestra ya nos votó nuestra información en general vamos a cambiar en este caso vamos a poner en layout vamos a layout vamos a eliminar estas demás opciones que no nos importan delta solamente vamos a dejar tablet aquí solamente vamos a dejar tablet aquí y en display mode en este caso vamos a poner en tag como les dije como les dije ya ese es el truco y luego en general ahí está la única comunicación nos faltaba vamos a layout y vamos a text y le doy click con acá acá en esta pestaña abro esto y cambio acá lo que dice lo que dice c le voy a poner p i guión ya selecciono esto si gusto le cambio el color o le pongo center bueno parece que ya está le pongo el color amarillo para que sea más notorio como ven ya está voy acá y le doy ok como ven p i ya me dice ahí el nombre entonces selecciono bueno en border voy a que cambio acá border le pongo true le pongo acá rectangular acá le pongo el color que quiero pero en este caso eso es lo que yo deseo luego en general pasamos a general ya pongo force inside curva le pongo acá en odd swipe para que salga fuera de la línea ya esto es importante para que no le salga dentro de la línea y se va a ver un poco fuera de la línea ya y eso es en live ya pues acá en x offset le ponen 0 acá le ponen 8 para que la distancia ahí está ven la distancia de la línea hacia ya y acepto y luego vamos acá y añadimos seleccionamos el alineamiento y ya podemos ver nuestros pace una vez eso cerramos esto y como ven ya tenemos nuestros pace miren miren acá en las esquinas en donde están las curvas ya una vez eso vamos a crear en alineamiento vamos a crear la tabla de nuestras curvas vamos acá añadimos añadimos alineamiento de elementos de curva acá vamos añadimos esto que esto es nuestro archivo o nuestro lo que hemos creado en este caso le damos a aceptar y vamos acá en nuestra y le ponemos acá esto es nuestra tabla de curvas acá podemos cambiarle el nombre si gustamos vamos a propiedades para editar tablas y le ponemos todo acá curva acá vamos a editar radios acá vamos a cambiar esos nombres ya eso ya lo van a hacer ustedes yo les hay mucho que hacer aún todavía bien